Esta jornada van a tratar sobre el tema de las buenas prácticas hortícolas en este caso y se van a presentar por parte de docentes de la facultad, docentes del área de horticultura y el presidente del mercado de Abasto Río Cuarto, van a presentar el caso de Río Cuarto respecto al manejo de las buenas prácticas hortícolas en la ciudad de Río Cuarto y tenemos una invitada, una profesional del INTA San Pedro donde ella va a plantear el trabajo que están haciendo con las buenas prácticas en varios partidos bonaerenses. Es una temática que hay mucho camino por recorrer, consideramos que Río Cuarto avanzó muchísimo gracias al trabajo interinstitucional entre la universidad, los productores, los técnicos que están relacionados al sector del cinturón verde y al mercado de Abasto. Entonces también la presencia siempre del Ministerio de Agricultura y Ganadería con su programa de buenas prácticas agropecuarias. Y vemos que es muy buena la participación, los interesados que se han acercado a sumarse a esta propuesta. Sí, sí, en realidad tenemos en la auditoria hay docentes, hay alumnos, hay trabajadores, hay gente de productores, hay gente del INTA. Está bastante, es bastante heterogéneo el público y se van a hacer dos presentaciones. El ingeniero Gastón Pautas va a hacer una presentación y la profesional que viene del INTA San Pedro va a hacer otra presentación, cada uno con sus casos de sus lugares y por la tarde va a haber una salida a campo con los productores fundamentalmente.